Si el ritmo te lleva a mover la cabeza ya empezamos como es Mi música no discrimina a nadie así que vamos a romper Todas mis mentas se mueven, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene, el mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mí Todas mis mentas se mueven, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene, mi música nos tiene ¡Un, dos, tres, go! Estamos rompiendo la discoteca, la fiesta no para apenas comienza C'est comme si, c'est comme ça, ma chérie Francia, Colombia, me gusta Dibalvin, Willy William, te gusta Los DJ no mienten, les gusta a mi gente y eso se fue muy bien No les bajamos, mas nunca paramos, eso es tropado y blam Dibalvin, Willy William, te gusta a mi gente y eso se fue muy bien ¡Un, dos, tres, go! 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 Gracias por ver el video.